Hola amigos, soy el Chef Pepe, bienvenidos al restaurante Baja Style, donde les enseñaremos a preparar el exquisito Baja Bowl a base de ostiones con los siguientes ingredientes. Ostión, arroz, frijol, lechuga, salsa mexicana, aderezo y ajonjolí. Como primer paso, guisamos las ostiones a la plancha con aceite de oliva, salsa mexicana, sal y pimienta y un toque de vino blanco. Enseguida montamos una cama de arroz blanco, le echamos los frijoles, le agregamos la lechuga, ponemos salsa mexicana, ostión, aderezo y finalizamos con el ajonjolí. Esperamos que nuestra receta sea de su agrado y recuerda, come rico, come sano, come pescado mexicano.